Gracias por ver el video. Hay una fuerza muy poderosa que nos mueve a creer que todo es posible. Es la energía que viene de los corazones de la gente que como nosotros enfrenta grandes desafíos para alcanzar sus sueños. GESELCA. Energía que construye futuro. Cerro Matoso lidera el fortalecimiento cultural de los habitantes vecinos a la Operación Minera. El proyecto involucra a niños y jóvenes en actividades artísticas y artesanales propias de los orígenes indígenas o afrodescendientes. Luis Joaquín Rojas, gobernador indígena Cabildo Centroamérica. Esto es muy importante porque nuestras tradiciones, nuestras costumbres siguen fortaleciendo. Han venido nuestros hermanos indígenas alrededor, están muy motivados. Pienso que con Cerro Matoso, o sea, hemos tenido un buen diálogo últimamente. Él siempre muestra como que desfortalezcamos nuestra cultura. La estrategia está diseñada para rescatar los valores culturales ancestrales de estas comunidades. Cerro Matoso, aliado en el Alto San Jorge. La Cámara de Comercio de Montería lo invita a conquistar nuevos mercados y a hallar clientes potenciales. Renueve su registro mercantil, turístico, entidades sin ánimo de lucro y proponentes. Evite sanciones. Ser legal paga. Mayores informes. Calle 28, número 461. PBX 781 92 92. www.ccmonteria.org.co Cámara de Comercio de Montería para Córdoba. Apoyamos la cultura empresarial de la región. En URRA, operamos y administramos de forma sostenible la central hidroeléctrica. Invertimos en el manejo responsable del recurso íctico y pesquero del embalse. Restauración de bosques. Conservación de flora y fauna. Programas voluntarios de salud. Apoyo a proyectos productivos de comunidades vecinas y en la consolidación del ecoturismo en el Alto Sinú. URRA, generación sostenible. Vigilada superservicios. ¿Qué tal? Respetada y respetados televidentes de www.monteriaradio38grados.com Periscope, Twitter, Facebook, Instagram. Soy Toño Sánchez Jr. Aquí se inicia Periodismo Actual. Programa de análisis, de opinión y de interpretación. A todas las personas que nos regalan estos minutos. Toda, absolutamente toda nuestra gratitud para con ustedes. Que ese Dios que usted conoce, como lo quiera llamar la vida, el universo, el cosmos, la divina providencia, le retribuya esa generosidad de su tiempo para con nosotros con todo tipo de regalos, de bendiciones y de milagros. Y no se olvide que los milagros existen en este preciso instante. Deben de estar aconteciendo muchísimos de ellos para que los tenga presente. Y nosotros se los deseamos, se los declaramos a usted en salud, en gozo, en alegría, en paz, en tranquilidad, en belleza, en armonía, en fuerza, en voluntad, en perseverancia, en constancia, en abundancia de todo tipo, en prosperidad de todo tipo, en riqueza de todo tipo, que fluya hacia usted y de usted hacia los demás. Y lo más importante, sueños, sueños en grande. Usted no le complica la vida ni a ese Dios, ni a la misma vida, ni al cosmos, ni al universo, ni a los astros cuando sueña en grande. Somos nosotros quienes nos enredamos con que dejamos que nos controle acá. Por eso, esa invitación afectuosa cada mañana para que se convierta en ese férreo celador, en esa férrea celadora de esos pensamientos. Redireccionelos, acondúctelos, enfóquelos a lo que usted quiere, a lo que usted desea, sueña, piensa, dice y hace. Y algo importante, construya ese hilo conductor, ojalá irrompible, que es difícil, claro, que nos vamos a caer, también es verdad, que nos van a hacer zancadillas, muy cierto, pero también nosotros nos vamos a autosabotear, pero nos levantamos, no enjuagamos la cara si hay que echar unas lágrimas, enderezamos los hombros y seguimos hacia adelante en pro y en persecución de esos sueños. Olvídese del pasado, lo pasado ya pasó, hágalo un buen funeral, olvídelo, déjelo y suéltelo. Hoy es un nuevo día para comenzar todos sus sueños. Los demás podrán decir lo que quiera, pero a usted lo va a definir unas herramientas y unos regalos providenciales que ese Dios que la vida, que el universo le regalaron a cambio de nada. Y algunos de ellos están dentro de usted para ser esa grandiosa persona. Se lo recuerdo, su fuerza, su coraje, su valentía, su fe, sus creencias, sus convicciones, su disciplina, su perseverancia y esos mismos sueños es lo que va a definir quién es usted. Y muchas cosas más que usted tiene. No lo que lo digan los demás. No pierde usted su vida de eso de complacencia, de vivir complaciendo a los demás, de vivir haciendo el que lo políticamente correcto para que lo acepten. De dejar de ser quien es para complacer a otra gente. No, es una vida miserable, créame que sí. Ame usted mismo, quieras usted mismo, sea usted mismo. Llénese de confianza, llénese de amor. Y ver a ver cómo va a fluir todo eso para los demás, incluidas esas personas que no se lo merecerían. Y no te olvides de llenarte de excesiva gratitud. Les recuerdo que hoy es jueves 20 de mayo del año 2021. El IDEAM pronostica para hoy cielo mayormente nublado, temperatura máxima de 34 grados centígrados y temperatura mínima de 25. Dice ese informe del IDEAM que hay un 20% de posibles lluvias. Bueno, y hoy cambiando un poco la música, teniendo como fondo musical al hijo que parió Wilfrido Vargas, Eddie Herrera. Y ese numerito se llama Amantes Prohibidos. Bueno, vamos a tocar un tema de esos temas que me quiero alejar de ellos, pero que toca salirles al paso. Y si uno no le sale al paso a estos temas, entonces se vuelven recurrentes. Entonces es como decir uno es sellar eso y ya dejarlo y listo, y ponerle punto final. Mire, hay una característica en algunas personas que se hacen llamar gente de bien de la sociedad monteriana. No son todas, por supuesto. Porque la gran mayoría de la sociedad monteriana es verdaderamente gente de bien y buenas personas. Hombre, que uno quisiera que estuviesen más activos en esto de la política para enfrentar todos nuestros fenómenos, eso es otra cosa. Cada quien es dueño de sus decisiones y de sus miedos. Pero eso es otra cosa. Eso no lo hacen a las personas que sean malas personas, ni lo hacen que no se merezcan ser elogiados. No, no, no. Ya ese es otro tipo de miedo que todos tenemos. Yo también los tengo. Y cada quien, por supuesto, es dueño de cada uno de ellos y cada quien los administra como a bien lo tenga. Pero me estoy refiriendo a estas excepciones de esta gente llamada de bien en el sentido de que se creen que gozan de cierta inmunidad como la inmunidad diplomática. En el sentido de que pueden hacer cosas y nadie puede opinar nada. En especial en Córdoba y en Montería. Pero cuando opinan los periodistas del interior, ahí sí se esconden, ahí sí pura cortesía, búsqueda de padrinos, madrinas, para hablar con esos medios de comunicación. Pero cuando opinan desde acá, entonces es el descrédito, el ataque. Y la misma frase, si usted analiza ese tipo de personas, tienen como dos o tres palabras que las caracterizan. Y quién es ese muerto de hambre o muerta de hambre? Si se está refiriendo a una mujer. ¿Quién es ese? ¿Quién es esa? ¿Quién es ese mondado? ¿Quién es ese limpio? ¿Quién es esa limpia? Esa, miren, esas personas tienen ese lenguaje y también tienen un fenotipo especial para que los caracterizan. Bueno, yo quiero, sin convertir esto en una clase de comunicación ni de alta comunicación, ¿qué es noticia? Los ingleses, en su fino humor, dieron una definición una vez y que ha acompañado al periodismo y acompañó a varias escuelas de periodismo, entre esas en las que me considero que estuve y es que un perro muerde a una persona no es noticia. Pero que una persona muerde a un perro sí es noticia. Bueno, pero ese ejemplo fue llevando, fue escalando. Entonces venía la pregunta, pero entonces que un perro muerda a mi hijo no es noticia. Pero que un perro muerda al nieto o al bisnieto de la reina Isabel, eso sí es noticia. Aquí voy con todo este ejemplo. A que el tema de la tierra en Colombia, en especial en Córdoba, y yo invito muy respetuosamente a que lean todos los grandes conflictos que tuvo Córdoba en los años 50, 60, 70, y todo fue por la tierra. Y en Colombia y en Córdoba el tema de la tierra es un tema irresuelto, nos guste o no. Y es un tema bien, bien, espinoso y delicado. y que ha llevado a la tumba a mucha gente. ¿Pero por qué? Porque el mismo Estado nunca ha querido afrontar este tema irresuelto de la tierra. Y con la tierra se ha quedado todo el mundo. Las tifundistas, hacendados, la guerrilla, si usted viera toda la tierra que le han quitado a la guerrilla y toda la tierra que le quitaban los paramilitares a la guerrilla, porque esa fue una guerra subterránea bien fregada. Los paramilitares con la tierra que se quedaron o autodefensas, el narcotráfico con toda la tierra que se quedó. Entonces es un problema. Y ciudadanos que se hacen llamar de bien que también entran en esto de la tierra. Y cuando uno habla de esto de la tierra entonces uno se refiere a dos temas, a los temas baldíos y a los temas de humedades. Que si están en uno o en otro o muchos están en los dos ese es otro cuento y aquí no estamos señalando a nadie, estamos hablando del fenómeno. ¿Y cuál es el fenómeno? Un fenómeno muy serio, muy delicado que tiene que ver con la tenencia de la tierra, que tiene que ver con la propiedad privada, sí, pero es como ha sido adquirida esa tierra y que es un tema irresuelto y como se los digo ha estado, ahí están involucrados todos los fenómenos de violencia. Todos, ahí se los mencioné. Ah, mire, el paramilitarismo cuando llegó a su mejor momento de haber golpeado duro a la guerrilla se quedó con cientos de miles de hectáreas que la guerrilla le había quitado a la gente o que se lo habían cogido temas de baldíos. y después vino ese problema, ese gran problema del narcotráfico que todos los narcotraficantes como que tenían una ascendencia campesina, una ascendencia del campo, entonces toda la plata la lavaban, era con ganado y con tierras. Hoy ya eso ha cambiado, ya hoy ese billete no lo lavan casi en tierra, lo lavan en grandes superficies de centros comerciales, en grandes edificios de proyectos residenciales, estratos 7 y en el sector financiero y el sector financiero está en las grandes capitales de este país, no está en Montería ni en Tierra Alta. Entonces, ¿eso es noticia o no es noticia? Claro que es noticia. Y viene un portal y hace una investigación y el portal viene y ya mire, yo cuando me refería a eso, ese portal hizo, ese es un ejemplo para una academia, para una escuela de periodismo de lo que es el periodismo investigativo. Yo sé que el periodismo investigativo no le gusta a quienes van a ser tocados por esa nota, yo eso lo tengo claro. ¿A quién le va a gustar? ¿Qué político le va a gustar que le descubran y le saquen a la luz pública el tumbe? A ninguno. Y los que rodean a esos políticos, por supuesto que tampoco y se van a ir en contra del periodista. Entonces, no se van en contra de los que cometieron la irregularidad sino en contra de quién publicó, o sea, a la vieja usanza, a la antigüedad que vamos a matar al mensajero por llevar la noticia. con respecto a este tema, ese portal hace una investigación de padre y señor nuestro, o sea, en los altos estándares de investigación periodística es al punto que empieza el poder judicial a fallar y creo que basado en muchas de esas investigaciones y de esas en ese momento presuntas irregularidades y falla. Ahí ese proceso viene y aparecen varias cosas ya de formalidad, cosas formales, ahí se dan algunos elementos formales pero propios de un proceso, entonces el proceso tenía que regresar porque de pronto hubo una mala notificación, pero eso no implica que la investigación se caiga, vuelve a empezar desde donde y si se decreta una nulidad el portal se llama Verdad Abierta y si hay una nulidad entonces se empieza todo desde donde se descubrió o hasta donde llegó la nulidad o de donde está pero eso no significa que lo que se está investigando y el proceso se acabe bueno, los que saben de derecho procesal saben mucho más y podrían explicarlo con mejores términos y lo que lo estoy haciendo yo. Bueno, bien, esa cuestión procesal esa cuestión ahí formal permitía que de pronto no es que esto no se ha fallado de fondo no se ha fallado al final si es cierto pero después se solucionó todo ese problema formal y después se falló y se dijo que había que devolver esa tierra vuelve a hacer noticias ¿por qué vuelve a hacer noticias? porque se estaba esperando esos fallos no fue sino tomar este tema para que se viniera en contra de uno entonces viene uno y dice oye pero si es noticia y si ustedes analizan el programa de ayer aquí no estamos sindicalizando a nadie perdón sindicando a nadie persiguiendo a nadie simplemente haciendo unos comentarios porque este programa es de opinión análisis e interpretación y de inferencias a lo mejor equivocadas lo más probable es que usted no esté de acuerdo con ellas y eso me parece muy bien pero que son cuestiones como la que ahí aparece beneficiado un embajador hace parte del estado colombiano ahí hay una responsabilidad política que la debe de asumir o el partido político o la debe asumir el funcionario como tal o el diplomático como tal por supuesto que la inmunidad diplomática no llega hasta allá hasta ese tipo de cosas hasta ese tipo de hechos eso es lo que hemos planteado entonces la persecución ante esta situación y con un con un estilo que ha hecho carrera y que viene siendo carrera y se lo voy a decir cuál es entonces vienen y te contestan por el por donde quiera por Instagram Twitter bueno en fin y vienes tú y los controviertes entonces como los controviertes vienen enseguida viene la victimización y eso que estudio y eso no se que y eso que se cree miércoles la victimización entonces a a a los caminos de la autocompasión y si pertenece a una minoría étnica entonces traen la minoría étnica que es una persecución por eso y si es mujer entonces traen el feminismo para que se le venga ese feminismo a uno encima y la víctima pues y las 13 familias a quienes les compraron esas tierras y que los sacaron de allá a ellos a ellos quien los defiende de ellos quienes hablan yo les he dicho que el verdadero periodismo es colocar al ciudadano común y corriente en la mitad ese es bueno yo pertenezco a esa escuela de periodismo hay varias escuelas de periodismo así como ustedes saben varias escuelas de arquitectura varias escuelas de sociología varias escuelas de psicología así hay varias escuelas de periodismo me enfoco en la escuela del periodismo norteamericano y por eso ustedes muchas veces me ven aquí que siempre ando con el cuento de los gringos no comparto con ellos muchas otras cosas pero el periodismo total entonces estoy allí ¿en dónde? en donde al ciudadano hay que colocarlo en la mitad ¿por qué? porque va a haber algo más poderoso que ese ciudadano y que es el Estado representado en un funcionario representado en un poder público en uno de los tres poderes públicos representado en una multinacional que lo va a avasallar y para eso están los medios de comunicación para eso está el periodismo que no hayamos estado a la altura de toda esa responsabilidad esa sí es un cuestionamiento bien merecido que tenemos no solo el periodismo sino los periodistas y también incluido quien les está hablando y venirse ahora a victimizar y las verdaderas víctimas las verdaderas víctimas las personas me están preguntando cómo se llama el embajador ustedes deben de saber cómo se llama el embajador Daniel Cabrales del centro democrático entonces las verdaderas víctimas las personas que que fueron a endulzarle el oído para quitarles la tierra sí les pagaron sí vamos a suponer que les pagaron sí pero esas personas hubiesen querido salir de ahí yo sé cómo se mueve todo ese negocio de la tierra no es porque lo haya tenido ni nada sino por todo lo que he leído de ese tema que es un tema bien bien como se lo digo espinoso álgido y de y de y de que genera una tristeza inmensa porque ustedes saben que un campesino eso con esa plata a la vuelta de dos tres meses tal vez menos ya no tiene un peso y no porque sea derrochador ni nada de eso bueno en fin esa no es la discusión yo creo que cuando una persona está subyúdice o sea están investigando están investigando este tipo de temas hombre debe guardar ciertas eh eh debe guardar cierto comportamiento prudencial hombre porque te están investigando y en esto quiero poner un ejemplo a mí en el año 2007 cuando la fiscalía me empieza a investigar por el pacto de ralito y me me llaman a indagatoria y es la ley vieja era el código penal viejo la ley 600 en donde en la indagatoria cuando te después que te hacían la pregunta tiene algo más que agregar enmendar o corregir ahí mismo enseguida te podían te podía dictar la medida la orden de captura o la medida de aseguramiento o sea ese era el sistema viejo que hice apenas me llamaron me retiré de todos los programas que tenía dejé de opinar porque me parecía que era incorrecto que mientras yo estuviese siendo investigado yo estuviera opinando una decisión mía me acerqué a todos los funcionarios donde en ese momento tenía una sociedad con unos amigos en donde estábamos haciendo unos proyectos periodísticos y me acerqué a decirle mira me van a investigar por esto no van a ver bien que tú estés contratando con una empresa en donde Toño Sánchez júnior hace parte y te van a atacar por eso me dicen no Toño pero no están condenados yo le digo te lo estoy diciendo para que tú lo sepas me daban la bueno esto la ignorancia lo permitía pero entonces yo no era forado pero como estaba investigando la corte suprema de justicia y la corte por lo general se reunía los jueves para sacar decisiones entonces todos los jueves un combo de gente se reunía a decir hoy si lo capturan hoy lo capturan o sea a mí entonces pero los jueves todos los jueves todos los jueves ustedes me van a decir Toño entonces los viernes me lleva un poco gente Toño tú estás en tu casa bueno en fin todo eso se los cuento para que se den cuenta todo lo que pasó me dictó precluyeron archivaron todo esto en la fiscalía en mi favor volví a mis programas de opinión ya que eso me va a perseguir toda la vida claro que sí porque a donde voy cuando voy me invitan a una conferencia alguna cosa lo primero que hago es decir quiero que sepan que firmé el parto de Ralito y en mi calidad de periodista fui precluido por la fiscalía y que fui amigo de Carlos Castaño y tuve una relación más allá de fuente periodista que eso lo discuto en una aula en una universidad para que enseguida neutralizar cualquier cosa que se le venga a uno eso hice y lo atacaban a uno le decían de todo el fiscal cuando termina cuando ya todo terminó vino y me dijo fíjese Toño usted debe tener bastantes enemigos en Montería en Córdoba yo le digo porque porque cuando nosotros lo empezamos a investigar si usted viera todos los anónimos que aquí llegaron en contra de usted simplemente nosotros también investigamos y además que usted nos contó desde un inicio su relación con Carlos Castaño y la cercanía que había pero cuídese que tiene bastantes enemigos para que se den cuenta estoy hablando del año 2007 2008 2009 2008 creo que ya precluyeron y bueno y aún así me van a dar un cargo en el Congreso de la República y le digo a la persona no vas a tener problemas porque después van a decir que a mí me precluyó ya la fiscalía y tengo la preclusión y todo pero no quiero traerte problemas no Toño si tú no tienes nada bueno listo y verdad que no hubo nada no hubo nadie lo persiguió aún ese ejemplo lo pongo mire en mi propio pellejo para decirle cómo es la actitud de uno cuando uno bueno pues la mía pues con eso no estoy pretendiendo que los demás lo hagan pero cuando a ti te están investigando hombre vete para remojo de pronto una chispa esa te prende y aquí un tribunal no es un juez es un tribunal donde varios magistrados están diciendo de que tiene que devolver esa tierra y eso me hace a mí enemigo de los que compraron la tierra de los que hicieron el negocio de la tierra ayer lo decía mire este es el deporte nacional y departamental de Córdoba el cuento con los humedales y con los baldíos y eso que no meto este estaferrato de tierras o sea ahí no me voy a meter el problema fue que te cogieron o sea te descubrieron que un poco de gente ha salido incólume y han salido victoriosas si no es mentira pero acá tocó eso y porque se vuelve noticia hombre se vuelve noticia por lo que dije inicialmente por el tema de la tierra que es un tema irresuelto y muy delicado en Córdoba y en Colombia y segundo porque está involucrado un embajador ustedes acuérdense del escándalo que hubo con ese embajador también que descubrieron un laboratorio de cocaína allá en Cundinamarca y que eso ha estado todo calladito y además es noticia hombre porque el centro democrático el partido que tiene en esa embajada y por la cual está toda esta familia allí a que se ha dedicado toda la vida desde que empezaron a que ellos son la flor y nata y yo diría la nuez moscada que está por encima de la crema de la honestidad en Córdoba y en Colombia y todo lo que venga debajo de ellos es escoria mondado limpio muerto de hambre y ese quien es y esa quien es o sea un menosprecio y un y una y una manera indignante de tratar a los demás entonces cuando tú elevas tu calidad moral a esa nuez moscada arriba de la crema se supone que dentro de tus huestes no puede existir nadie que tenga un mal pensamiento con esto pongo punto y aparte con características de punto final sobre este tema pero esa son mis razones por las cuales toco el tema y yo los invito a que si tienen algo que cuestionar algo que decir se dirijan a ese portal al cual no pudieron derrotar ni en un debate que hubo el año pasado del cual yo participé en redes sociales y que si ustedes pronto buscan la cuenta de Twitter ahí deben de estar eso eso fue el año pasado no recuerdo cuando fue y que creo que la mamá del embajador era la que estaba ahí contrapunteando cuando esa señora vino y le dijo a los del portal que eran socialistas que eran de izquierda y que eran sesgados yo entré a defender al portal y yo dije y me retiro de la discusión y me retiro del debate porque ya esto no es debate ya esto es un irrespeto porque cuando yo no estoy de acuerdo contigo entonces tu respuesta porque los argumentos míos son mejores que los tuyos es que tú eres un hijo de tanta es que tú eres un maricón es que tú eres un ratero es que tú eres un muerto de hambre hombre yo me retiro de una vez de la discusión porque ese no es el debate ese no es el tema y cuando para concluir y cuando tú desde tu movimiento político se indica a todo mundo de que nadie es honesto sino solamente ustedes pasan estas cosas y hay que afrontarlas y por eso como lo dije al inicio hay que salirle a esto al frente y aquí mi punto aparte con características de punto final sobre este tema mil gracias por haber estado con nosotros en geselca hay una fuerza muy poderosa que nos mueve a creer que todo es posible es la energía que viene de los corazones de la gente que como nosotros enfrenta grandes desafíos para alcanzar sus sueños geselca energía que construye futuro cerro matoso lidera el fortalecimiento cultural de los habitantes vecinos a la operación minera el proyecto involucra niños y jóvenes en actividades artísticas y artesanales propias de los orígenes indígenas o afrodescendientes Luis Joaquín Rojas gobernador indígena cabildo centroamérica esto es muy importante porque nuestras traiciones nuestras costumbres siguen fortaleciendo se han venido nuestros hermanos indígenas alrededor están muy motivados pienso que con cerro matoso o sea hemos tenido un buen diálogo últimamente él siempre muestra como que desfortalezcamos nuestra cultura la estrategia está diseñada para rescatar los valores culturales ancestrales de estas comunidades cerro matoso aliado en el alto san jorge la cámara de comercio de montería lo invita a conquistar nuevos mercados y hallar clientes potenciales renueve su registro mercantil turístico entidades sin ánimo de lucro y proponentes evite sanciones ser legal paga mayores informes calle veintiocho número cuatro sesenta y uno pbx siete ochenta y uno noventa y dos noventa y dos triple w punto cc montería punto org ccoo cámara de comercio de montería para córdoba apoyamos la cultura empresarial de la región en un rá operamos y administramos de forma sostenible la central hidroeléctrica invertimos en el manejo responsable del recurso íctico y pesquero del embalse restauración de bosques conservación de flora y fauna programas voluntarios de salud apoyo a proyectos productivos de comunidades vecinas y en la consolidación del ecoturismo en el alto sinú urrá generación sostenible vigilada superservicios noventa y dos dependen del